¿Cuándo paras, papá? ¡Espera! Es que tengo ganas de hacer pis. Pues te aguantas. Y yo quiero agua. Y yo me estoy ahogando de calor. Pues se ha bajado la ventanilla, ¿no? ¿Qué pega el sol de una manera? ¿Y yo qué culpa tengo? Con la de coches que hay por ahí, con aire acondicionado. Y con las ganas que tengo yo de tener un Mercedes. Pero me aguanto. Anda, papá, para, que me mareo. Y yo voy a devolver con esa peste a gasolina. Buen día tiene tu madre. Tiene razón. Tiene razón. Ya podías haber cambiado de coche. Pero si estás casi nuevo. A ti no te gusta cambiar de nada. Lo poco que has cambiado me lo debes a mí. ¡Una avispa! ¡Han quedado una avispa! ¡Coga el volante! ¡Quítate! ¡Cuidado! 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 ¡Cállate! 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 ¿Dónde está? ¡Cállate! 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 ¡Nada! Un viejecito. Y menos mal que papá ha matado a la avispa. Le da un zapatazo que no ha dicho ni pío. Ahora ya podemos ir tranquilos. ¿Con qué tranquilos? Que ya la he matado, ¿eh? ¿Y qué culpa tengo yo de que a las avispas le guste el dulce? Como usted tiene tanto azúcar... Lo que yo tengo es paciencia. ¡Mucha paciencia! ¡Inútil! ¡Que es un inútil! ¿Qué hinchada la tienes ya? ¡Ay, no te acerques! ¡Que me duele todo! ¡Que me duele todo! ¿Qué exagerada eres, mamá? ¡Si tú le hubiera ubicado a ti, ya le diría!